Mi nombre es Alex Nole y este es mi sueño que se está haciendo realidad. Vivo en Quito, en el sector de los dos. Soy un chico que no tiene mucho, tampoco tengo poco, pero tengo lo suficiente para poder seguir mi sueño y seguir adelante. Mi sueño es poder llegar a ser profesional y tener un gran título y una gran carrera. Yo estoy estudiando canto en el Conservatorio Superior de Música. Ya le veo en esas semanas, realmente ya que han mejorado, le veo, digamos, un sonido bien lindo salir y una musicalidad que tiene. O sea, más que nada y que importa mucho en esa industria es el compromiso y el trabajo fuerte. Entonces, yo pondría a Alex en los top 5 estudiantes de ese aspecto, que siempre está puntual y viene a todas sus clases y no solo eso, pero con tanto entusiasmo que se da a cada cosa en que se mete. Está muy curioso y hay muchas cosas que puede aprender y que está dispuesto de aprender. Entonces, yo creo que tiene mucho potencial para la carrera. Alex es una persona súper increíble y un amigo desde que esté en el Conservatorio. Y en todo este tiempo he podido admirar que tiene un talento muy increíble. Lo que más admiro de él es su forma de ser con las demás personas. Siempre le gusta ayudar a la gente. Yo le diría que nunca, que nunca se rinda y siempre luche por sus sueños porque si es lo que más deseas, vas a llegar lejos. Si tú eres joven, ¿qué le gusta? Pues y tú tienes que estar juntos. O sea, si tú eres joven, ¿qué le gusta que te haya ganado mi gente? en la música, sígueme, verás que se te van a abrir muchas puertas, muchos caminos.